¿Estás contenta? Uh-huh ¿Sí? Estoy bien dormida Bien dormida con su faldita y su celia El primer día de clases de quinto año, Aurorita Quinto año, ay Dios ¿Te acuerdas, Manche, cuando fue tu día de quinto? Ni me acuerdo ¿Cómo te sientes, Aurorita? Real Y va muy guapa mi muñeca con sus aretes ¿Te gusta hacer que me llevo planchado? Dame el aceite para ponerte tantito Esta amiguita Ya no te va a olvidar Pero siempre el primer día es una tradición que le planche su cabellito Se estiró en las vacaciones, Aurorita Está bien alta Bien alta Bueno, ya aquí en la casa es Aurorita En la escuela ya la maestra le dice Aurora Siempre le dice Aurora, ¿verdad? Nunca me han dicho Aurorita Ni cuando estaba chiquita Solo le dije a mis amigos que así me dicen Ah Pero Aurora Pero no me dicen En las vacaciones, ¿cómo te dicen? Aurora ¿Cómo te dicen? ¿O te dicen Aurora? Por favor La maestra Hidalgo si le dice Aurora Que tengas muy bonito el día Yo también Te quiero mucho Bueno, eso es mi baño Que me baño, ¿verdad? Ya huele feo No Oye Yo les digo, es que Que digas Año Yo la hago ¿Qué quieres hacer? Es que Un labial Aquí Los labios partiditos Ven No, Aurorita Ya sabes Tu mamá es Vanidosa Pero esto Te demuestro Que te quiero mucho Esta es mi manera De demostrarte Tu papá es de otra manera Listo Tu papá es de que Ya vámonos Ya es tarde Ay, mi muñeca Tan hermosa Y la otra muñecota Hola, hola ¿Cómo están? Feliz, feliz El martes Ayer lunes No recuerdo Si les grabé Ayer fue El comienzo De la escuela De Aurorita Y pues sí Y también Fue un día importante Para mí Creo que no les grabé Creo que nada más Les grabé la toma Cuando estaba La silla Ya en En el baño Pero ya por fin Me pude bañar Lo que pasa Es que lo duro Aquí voy a contar Santo y seña De cómo me va Mis bellezas Porque Las que se quieran operar Pues van a saber Más o menos Me pude Bañar La razón por la que No me podía bañar Anteriormente Era porque No me podía quitar La faja Se me hacía muy difícil Quitarme la faja Me dolía O sea, todavía Como que me dolía Pero ahorita Miren Ya bañadita Y pues Ay, más o menos Me di una arregladita Ya es de noche Ya está oscureciendo Pero quise Prender la cámara Y grabar un ratito Para platicarles Que ya me pude bañar Que estoy bien Mi semblante Mi semblante Creo que se ve Bien ¿Verdad? Vino mi hermano Fidel Y mi cuñada Susana A visitarme A verme A ver cómo estoy Y pues bueno Ahorita estoy sentada aquí Miren Para que me vean Sentada En mi andador Aquí traigo mi fajita Miren Aquí está mi faja Aún no les puedo enseñar Cómo se me ve la cintura Porque pues no me grabé ayer Pero ya me vi Ya me vi Y a pesar de que estoy muy inflamada Y con moretones Y todo Sí me gustó el resultado Y sé que me va a encantar Yo sé que me va a encantar Y en cuanto pueda Se los muestro A ver si cuando tenga la cita El viernes Con el cirujano Les puedo mostrar Cómo me veo Este Para que ya vayan viendo Aunque esté inflamadita ¿Ok? Pero para que vayan viendo Pero bueno Me voy a parar aquí Para que vean Que sí Tengo movilidad Y todo Sigo encorvadita Muy encorvadita No me puedo parar derecha Y bueno Voy a ir con mi hermano Y con mi cuñada Que vinieron a verme Y yo entré al baño Pero ya Ya salí Pues para ir a ver Miren Ahí está la silla Del baño Pues bueno Vamos Vamos a convivir Un ratito con ellos Este es mi look Les dije que me compré Varias Varias pijamitas De Target Esta es la segunda Que me pongo Azul marino Gris Y mañana A ver si me pongo La rosita Hoy tocó hacer Hack dogs Para la enfermita Vamos a hacer unos Hack dogs El día de hoy A ver cómo nos queda Ya quedó listo Vámonos para dentro Para preparar Y vámonos Comer Aquí está mi hermanito Fidel Que vino a verme Allá está Mi cuñada Susi Y mi El mochi Acá está mi mamita Todos en familia Comiendo Y vamos a comer Un hot dog Chicas Miren aquí está Viendo el partido De Monterrey Contra Slash Contra un equipo Americano Y va ganando Va ganando ¿Qué? El americano El otro equipo Los rayados Vamos perdiendo Hombre Ni modo Pero aquí estamos Todos Provecho Les voy a enseñar Aquí como puedo Pero como les digo Estoy súper inflamada Pero si pueden ver Ya no hay Pues estrías Eso que se ve ahí No es la cicatriz La cicatriz está Hasta abajo Súper abajo Súper súper Mega abajo Este es el ombligo Pero bueno Pues ahorita Todavía no lo pueden ver Pero bueno Ahí está Ahí está Todo inflamado Para que vean Así es como Tengo que caminar Ahorita no van a ver nada Pero yo sé Que querían Que les mostrar un poco Pero miren Así es como Me van a ver Como pueden ver No me puse pompis No me puse nada Es nada más Esto Así Hola Hola ¿Cómo están? Bueno Hace ratito La saludé Pero Solamente Les enseñé Rapidito Mi abdomen Estoy sentada Aquí en mi En mi silla En mi andador Miren Ahí está No sé si lo pueden ver Y estoy con la pijama Pero ya ando bañadita Me bañé Les cuento que voy Yo me pude bañar Solita El lunes El mochi Pues me ayudó A bañarme Y sí estuvo Un poquito pesadito O sea Me ayudó a bañarme Y con la manguerita Estuvo bien difícil Pero Ya cuando me puso Toda la La regadera encima Como que ya no me dio Escalofríos Y van a decir Te estás planchando el pelo Chicas Soy así A mí me gusta Andar arregladita A mí me gusta Andar bonita Y aunque ando en pijama Porque sí Definitivamente Pues no me puedo poner Ni short apretados Ni playeras apretadas O sea Ahorita sí no puedo Pero bueno Con que ande Con pijamitas Así bonitas Como esta Pero de mi carita Y de mi pelito Este Yo sentirme Pues yo sentirme Cómoda ¿Verdad? Ya me puse ahí bonita De ahí me dio Me pude planchar el pelo Me puse una diadema Les estaba tomando Este Un story Miren ahí voy Ahí voy enderezándome Un poquito más Este Ahí voy Ahí la llevo Chicas Enderezándome Un poquito más Ya Me puse La faja Me planché El pelo Todo A mí es un pequeño Maquillaje Disculpen Miren cómo está tirado El cuarto Pero bueno Ustedes comprenderán Siempre les pongo Bien bonito El cuarto Y todo Pero bueno Miren Lo que me llegó De preciosidad Este Arreglo De flores Divino 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 Combina Combina Con Mi outfit Miren Rosita Unas hermosas Flores Me llegaron Y ustedes van a decir ¿Quién te las mando? Ya me llenaron de flores Miren Rosas acá Allá Ay Déjenme acomodarme Para poder platicarles Ay ya me siento bonita Me siento bonita Estoy muy contenta Es que si te sube el ánimo Salud Con juguito de papaya Para poder ir al baño Mucha información Pero estos videos Van a ser así Y bueno Muchísimas gracias A mi hermosa Amiga Marta Martita Muchísimas gracias Me mandó Estas flores Rosas Ustedes la conocieron Que fui a un hotel Aquí en Dallas Ella vive en Houston Es una hermosa De mis bellezas Que siempre me ha apoyado Y me sigue Y nos hemos hecho amigas Déjenme abrir la ventana La persiana aquí Porque está un poquito Oscurito Ahí está Para que me vean Con luz natural Este Y me Y me mandó unas flores Muchísimas gracias Marta Están preciosas Divinas Me encantan Miren Qué bellas flores Qué más puedo pedirle Verdad El cariño De mis amigas De la gente Que me quiere De mi mamá De mi esposo De mi papá De mis hermanos Soy bendecida Ustedes me lo dicen mucho Soy muy bendecida Muy bendecida Gracias a Dios Gracias Lucito Por ser Por hacerme tan bendecida Y por Por darme tantas cosas Déjenme acomodarme aquí Y también soy muy bendecida Con ustedes Chicas Hoy les solté La bomba Hoy les solté La noticia De que Ya me operé Le subí un reel En Instagram Le subí Ya el video Y es increíble La El apoyo Que ustedes me han dado Yo no me esperaba Un apoyo así Yo Debo de confesarles Sí sabía Que me iban a apoyar Algunas Pero No sabía Cuánto No sabía cuánto Ustedes se iban a alegrar Por mí Es tan bonito Todos los mensajes Que me pusieron Que Casi nadie Se enfocó En Ay Aurora Vas a tener Cinturita O Ay qué padre Que te hiciste cirugía plástica Todas se enfocaron En que Aurora Felicidades Por haber vencido Tus miedos Aurora Felicidades Porque era un deseo Que tenías Desde hace muchos años Aurora Felicidades Me siento tan orgullosa De ti De que hayas dado Ese paso Ay no sé chicas De verdad que Lloré Lloré Y mi hermano Memo Me habló justo en el momento En que estaba Chichi Y me dice ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y yo Memo estoy llorando De felicidad Es una felicidad Que viene desde El alma Desde acá Desde muy adentro ¿Cómo les diré? Como de Lo hiciste Chingona O sea Como Es que ustedes saben Todo el miedo Que yo tenía Ay no No, no, no Bueno Sí les conté De los sueños Que tuve De los miedos De que tuve Ayuda psicológica De que tuve Ansiedad De que tuve Depresión Tuve tantas cosas Pero Ustedes no saben O sea Fue como Como no pudiste Conmigo miedo Y que ustedes También me lo hicieran Hacer notar Y que me dieran Su apoyo Fue como Hicimos bien Las cosas Yo sabía Que había gente Que a lo mejor Se iba a enojar Conmigo Pero a pesar de eso Yo dije Va Yo lo quiero hacer Pero al ver De verdad Todo el apoyo Que ustedes me están dando Que padre Que padre Miren Una cosa si les digo Las redes sociales A veces son Que te apoyan Y a veces no Y eso hay uno Que entenderlo Como influencer Y tienes que tener La coraza Muy dura Pero chicas Yo me metí a esto Sin tenerla Pero ahí voy Teniéndola Poco a poco Y sé que He madurado muchísimo De un De dos años Para acá He madurado muchísimo Lo que me hacía falta Madurar Para estar en este ambiente Pero es muy lindo Ver todas esas palabras Es muy lindo Y yo siempre sigo Bien transparente Con ustedes Y les digo todo Y miren Chille O sea Chille de ver Todas esas bonitas Cosas que me decían Y bueno Pasando a otras cosas Me O sea Me están inundando De preguntas De que Pues como me siento Me siento bien Ayer fue un mal día Sí Porque Fue el día Es mucha información Pero yo se las tengo Que decir aquí En que por fin Pude ir al baño Pero me tuve que tomar Una pastilla Para poder ir al baño Este Fue muy duro Fue muy duro Poder ir al baño Entonces sí Fue un día Muy difícil De ahí en fuera Me he sentido bien Eso de que no me puedo enderezar Todavía sí Me cala un poquito Hoy me pude bañar Yo solita A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Me están preguntando Que si Solamente O sea Que me hice Que cuál es la operación Que me hice Prácticamente Chicas Es quitarte El abdomen Bueno No quitarte O sea Quitarte la piel suelta Yo tenía mucha Piel suelta Te quitan Una parte De tu abdomen De Sobre todo Del ombligo Hacia abajo De Hacia como el pubis Algo así Y te estiran la piel El ombligo Te lo hace nuevo Y pues si se fijan Yo tenía La piel muy lastimada Llena de estrías Flácida Y aparte El ombligo Como muy caído O sea Mi abdomen Ya no tenía Ya no tenía Este arreglo Unas personas me decían Que por qué no hice Dieta y ejercicio Este En dietas Me mataba En ejercicio No Pero chicas Ese abdomen Que yo tenía Ni con todo El ejercicio Del mundo Se arreglaba No se arreglaba Chicas O sea Ese ombligo Como lo arreglas Como lo arreglas No se podía Entonces También me preguntaron Que cuánto me costó La operación 10 mil 500 dólares Pero recuerden Que yo la tenía Pagada desde el año pasado Esa operación Ahorita ya cuesta 12 mil 500 dólares Con el doctor Que yo me operé Este Sé el precio Sé que ya subió 2 mil dólares De un año Para acá Porque mi comadre Preguntó el precio Y ese era el precio Entonces 12 mil 500 No sé si ya haya subido Porque ella lo preguntó Como en febrero Más o menos Febrero Entonces ya subió Me preguntan Me preguntan Si no me puse Pompas No No me puse Pompis Me dicen Que por qué Por qué no me puse Pompis Otras me dicen Que si me puse No me puse Este cirujano Solamente hace Una sola operación No hace dos No hace dos Juntas Solamente una Este Y aparte Yo lo que buscaba Era Quitarme Panza Sé que no tengo Mucha cadera Sé que no tengo Mucha pompis Pero Mi sueño Mi sueño Era quitarme Esa pancita No sé Si más adelante Me vaya a querer Poner pompis Pero ahorita Yo no me puse Me siento Bueno no he visto El resultado He visto muy poco Pero lo que he visto La verdad Si me gustó Pero no me he puesto Nada Ni tampoco gusto Ni nada Nada Mucha gente me dice Que si me operé Los pómulos Que porque tengo Dos aquí Como Bolas de golf No No me he hecho Bichectomía No me he hecho nada Lo he repetido muchas veces Mucha gente dice Que sí Que yo hice un video Diciendo Que yo me había Operado Vuelvan a checar el video En el video Les digo que no Les digo que no Y me río Y les digo que no Que no me he hecho nada Es que si quisiera Hacerme algo Que sería en el cuerpo Siempre lo dije Y siempre dije Que iba a hacer la panza Siempre 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 Así que No me he hecho otra cosa Mi primer cirugía Es esta Es mi primer cirugía Y Le pido a Dios Con todo mi corazón Que me guste mucho Como me quede Porque sí Salí viva Salí bien Pero yo sé Que es arriesgar tu vida Yo sé Que O sea Yo puse todo En manos de Dios Mi mamá Le pidió mucho a Dios A la Virgencita Me aseguré Que fuera un cirujano Este Certificado Que no tuviera Mi hermano Fidel Trabaja como en Área médica Y él se aseguró Que no tuviera como Problemas legales Muertes O algo así Entonces Yo me aseguré De todo eso Pero Obviamente Es una cirugía Y pues No sabes lo que te pueda pasar O sea No sabes lo que te pueda pasar ¿Verdad? Pero Pero bueno No me puse pompis No nada Y espero Y le pido a Dios Que esta sea Mi última cirugía Si en un futuro Pues Quisiera hacerlo Otra cosa Pues O sea Yo no digo De esta agua No beberé Ni no lo voy a hacer Porque Las cosas pueden cambiar Como les digo Pero yo en mi corazón Ahorita quiero de verdad Quedarme así Porque si es mucho estrés Y ustedes saben Todo lo que me tardé Para tomar la decisión Y pues Mi familia Me apoyó al final Porque sabían Que pues Lo iba a hacer Pero nadie Estaba de acuerdo O sea Me apoyaron Si Me dieron todo su amor Y todo Pero O sea Todos decían No Mi esposo No Mi mamá No Nadie O sea Nadie 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 Está De acuerdo A las cirugías Este Porque pues Arriesgas tu vida Pero al final Me apoyaron Y les doy las gracias Porque eso me dio seguridad Porque era algo Desde el fondo De mi corazón O sea Desde el fondo De mi alma No sé Desde O sea Era algo que yo quería Era algo que yo necesitaba Y luego Muchas gracias a Dios Por haberlo hecho Entonces Bueno Ya me preguntaron El precio Me preguntaron Este Que como fue Que conocí al cirujano Que si es bueno O mal O que si lo recomiendo Mis bellezas Yo hice mi tarea En checarlo Y en buscarlo Y todo A mí me gustó Pero yo no les voy a decir Váense Operense con él Porque yo nunca Les voy a Así se los digo Yo nunca Les voy a decir Que les recomiendo Una cirugía Nunca Porque de verdad Que pues es poner en riesgo Su vida O sea Esa es una decisión Bien personal Ustedes cuando se quieran operar Busquen Analicen Todos los médicos Yo me fui por él Porque bueno Pues mi comadre Se operó con él Ya dos veces Y quedó muy bien Salió viva Primero que nada Yo la vi en una recuperación Muy buena Este No tenía drenes O sea Eso también a mí me gustó Yo investigué sobre el tema Si se me hizo un poquito extraño Pero yo investigué sobre el tema Chequé que fue un cirujano Certificado Pues vi que era colombiano Me agradó Hablaba español Le entendía Me explicó todo O sea Yo me sentí Me sentí tranquila Pero yo nunca les voy a decir Vayan y operense con él Porque no O sea Yo pagué Todo Todo Mi dinero No es ninguna colaboración Yo les digo los nombres De mis cirujanos De mis doctores De todo Pero nunca les voy a decir Vayan Con ellos Como pueden ver Estoy muy contenta Súper feliz No me imagino No me lo puedo creer Que ya esté Y pues yo creo que Ahí la llevo ¿No? Ya más recuperada Ya me veo como más bonita Miren Ya les voy a enseñar Cómo camino Ya no estoy caminando Con el andador Este Ya me siento Como que más así Ya me van a quitar Este La cinta Y todo lo que me pusieron Y no sé si me pusieron Pegamento o grapas O qué Este Pero ya me las van a quitar Y les voy a enseñar Este A ver A ver A ver si les enseño La cicatriz Pero luego a lo mejor Me censuran el video ¿No? Pero miren Ya ando caminando Este Sin la caminadora Ya cada vez Como que Siento que me estoy Estirando un poquito más Ahí la llevo Ahí la llevo El mochi tiene música De salsa Montar Ya llegó mi bombón Yo mi amiga Marta Que me mandó Muy bonitas Muy bonitas Aquí andamos A ver si no nos ponen copyright ¿Qué andas haciendo bombón? Voy a tirar el veneno de las hormigas Pero primero voy a mover la camineta esa Ya para allá A ver si A ver si no es algo así Y a ver si no es algo así Acho que no es algo así A ver si no es algo así